Música 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 casa pero yo no vivo ahí y ellos me llevan preso, todo el mundo está viendo que me están llevando preso. Ni yo viví ahí ni nada. ¿Qué alegan ellos? No sé que lo que ellos alegan conmigo. ¿El nombre tuyo cuál es? Yehuri. ¿Y qué? Yo sé Marta Molina. No sé que lo que alegan conmigo. Ustedes están ahí desde aquí, no sé con nada. Es el caso de ese muchacho que está ahí. ¿Tú no sabes nada de eso? No, a mí no, yo no estoy por eso preso, a mí me agarramos por operativo. ¿Por qué te agarran a ti? Por operativo, nada. ¿No fue por operativo? No, no, por operativo, no estamos ahí con esa vaina. No me pases gas para la rica, a mí. No, no, no.